¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la taquilla mundial del 8 de enero del 2023 y te cuento que Avatar The Way of Water ya es la séptima película más taquillera de todos los tiempos. El gato con botas está prácticamente en los 200 millones mundiales y Megan The Universal debuta exitosamente. Así que después de esta breve introducción, vamos al reporte completo. Y bueno, iniciamos con Babylon. En su semana 3 siguió cayendo de manera desastrosa al disminuir en un 45% domésticamente, que se traduce en una recaudación de 1.430.000 dólares esta semana y acumula un total de 13.523.894 dólares. Aún no llega al mercado internacional, sin embargo no se espera que logre repuntar. Su costo de producción fue de 80 millones. Y ahora seguimos con Violent Night. En su semana 6 cae en un 65% al recaudar domésticamente 741.000 dólares y acumula un total de 49.421.735 dólares. Internacionalmente consigue una recaudación de 25.330.000 dólares. Y ya suma un total mundial de 74.751.735 dólares. Por lo que con un presupuesto de 20 millones, fue uno de los últimos éxitos del 2022. Continuamos con I Wanna Dance With Somebody. En su semana 3 cae en un 38% domésticamente al conseguir recaudar 2.401.000 dólares y acumula un total de 19.699.722 dólares. En la taquilla internacional ya consigue sumar un total de 21.800.000 dólares. Hasta el momento, Reino Unido es su principal mercado internacional con más de 4 millones, seguido por Australia con 1.5 millones. Así que la película biográfica de Whitney Houston recauda un total mundial de 41.499.722 dólares. Con un presupuesto de 45 millones, sigue quedando en los números rojos. Aman Khaled Otto. En su semana 2 aumenta su recaudación respecto a la semana pasada, ya que suma más de 633 salas de cine en la taquilla doméstica. Por lo que recauda esta semana 4.200.000 dólares. Acumulando hasta el momento domésticamente 4.285.480 dólares. Internacionalmente logra una recaudación de 8.400.000 dólares. Para sumar un total mundial de 12.685.480 dólares. La producción tuvo un costo de 50 millones, por lo que sigue quedando muy por debajo para lograr ser rentable. Y ahora nos vamos con Black Panther Wakanda Forever. En su semana 9 cae en un 34% en la taquilla doméstica, donde consigue una recaudación de 3.398.000 dólares esta semana. Y consigue un acumulable de 445.437.616 dólares. En la taquilla internacional consigue un acumulable de 381.768.705 dólares. Para de esta manera sumar un total mundial de 827.206.321 dólares. Esta película ya está prácticamente en sus últimas semanas porque en unos días llegará a Disney+. Pussing Books The Last Wish. Esta película animada cae en un 22% en la taquilla doméstica, donde ha conseguido recaudar 13.121.000 dólares. Y ya consigue acumular desde su estreno la cantidad de 87.706.835 dólares. Internacionalmente consigue recaudar la suma de 109.743.000 dólares. Por lo que a nivel mundial, la segunda parte del Gato con Botas consigue una recaudación de 197.449.835 dólares. La película con un presupuesto de 90 millones está consiguiendo llegar a su punto de equilibrio y ahora de aquí en adelante lo que genere serán ganancias para su estudio. Y ahora continuamos con Megan. Esta película debuta en la taquilla doméstica consiguiendo un tremendo comienzo de 30 millones 200 mil dólares. Y es que hasta el día viernes se creía que podría llegar a los 27 millones hasta este domingo, pero terminó superando las estimaciones del estudio. Pero a pesar de haber obtenido un inicio bastante positivo, no fue suficiente para conseguir desbancar a Avatar, quien por cuarta semana consecutiva reina domésticamente. Pero bueno, Megan tuvo un presupuesto de apenas 12 millones, por lo que oficialmente ya tenemos el primer éxito del 2023. Ya que también en la taquilla internacional tuvo un comienzo muy favorable, al tener una apertura de 14 millones 833 mil dólares. Siendo Francia uno de sus principales mercados con 1.3 millones y en México ya consigue superar los 1.7 millones desde su estreno en la semana pasada. Así que la película de Universal y Blumhouse consigue una recaudación mundial de 45 millones 33 mil dólares. Y gracias a este tremendo éxito ya se está pensando en trabajar en la segunda parte. Y bueno, vamos a finalizar nuestro reporte de esta semana con Avatar The Way of Water, la película de James Cameron y distribuida por Walt Disney ha conseguido escalar hasta la séptima posición de las películas más recaudadoras de todos los tiempos, dejando atrás a Avengers 1, The Lion King Live Action y más recientemente a Jurassic World 1. Su siguiente víctima podría ser Spider-Man No Way Home, la cual está a solo 200 millones de diferencia. Así que la pregunta sería, ¿tú crees que lo consiga? Pero bueno, en su semana 4 consigue mantenerse en el primer lugar de la taquilla doméstica al conseguir recaudar 45 millones de dólares y solo cayendo en un 32% y hasta el momento acumula un total de 516 millones 789 mil 379 dólares. En la taquilla internacional también se mantiene bastante estable al conseguir una recaudación de 1,191 millones 300 mil dólares, cayendo en apenas un 30%. Sus principales cinco mercados internacionales hasta la fecha son China con 188.3 millones, Francia con 107.2 millones, Alemania con 92.6 millones, Corea con 85.6 millones y el Reino Unido con 69.1 millones. Por lo que suma un total mundial de 1,708 millones 89 mil 379 dólares. Por lo que oficialmente esta película ya es muy rentable y también se ha confirmado que gracias al tremendo éxito ya están confirmadas Avatar 4 y Avatar 5. Otras películas y su taquilla mundial. Strange World, 70 millones 554 mil 711 dólares. The Menium, 74 millones 673 mil 535 dólares. The Fablemans, 15 millones 426 mil 552 dólares. The Whale, 8 millones 582 mil 731 dólares. Y por último, Woman Talking, 339 mil 339 mil 808 dólares. Amigos y eso fue todo por hoy. Si te gustó el contenido suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos hasta la próxima.